La Cámara de Comercio de Orihuela ha estrenado un entorno web para facilitar el acceso a los servicios camerales y a los recursos formativos. La institución ha modernizado su entorno web con el objetivo de facilitar el acceso a la actividad de la entidad cameral, tanto a las empresas de su demarcación como a las personas interesadas en formarse profesionalmente a través de los distintos cursos y programas que tiene en marcha. La web camaraorihuela.es se ha presentado hoy en el vivero de empresas, una página sencilla e intuitiva que destaca la agenda de actividades previstas por la institución, así como la labor que desarrollan los miembros de la Cámara tanto en Orihuela como fuera, con la intención de dar transparencia a este trabajo, así como a todo lo que se hace desde la institución, incluyendo además un portal de transparencia que se irá alimentando de datos presupuestarios, actas de plenos y cualquier otro documento que pueda ser relevante en la actividad cameral. El secretario general de Cámara Orihuela, Julio Navarro, ha sido el encargado de presentar el contenido de la web con el lema «Mira a la Cámara, saldrás favorecido», resalta las acciones de internacionalización, formación, competir, emprender y empleo. Navarro, además, ha indicado ante los asistentes a la presentación, entre los que se encontraba el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, así como los concejales de Comercio y Turismo, además de distintos empresarios del municipio, que se ha querido dar a conocer en un acto público porque no es la página web de Cámara Orihuela, sino la de todos. El presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez, ha sido el encargado de cerrar el acto resaltando la nueva imagen de frescura que quiere transmitir la Cámara a través de este entorno web que ha asegurado que se entiende como una herramienta para que autónomos, pymes, jóvenes en busca de formación, empresas y emprendedores puedan acceder a Cámara Orihuela y que entre todos sigan su principal meta, que no es otra que el progreso social del municipio, de la comarca y de la provincia.